Mientras que los equipos en las ligas deportivas más importantes del mundo están convencidos del poder de la analítica de datos y ya están cosechando los frutos de sus inversiones en esta área, en Latinoamérica todavía estamos bastante rezagados. En esta charla, Mayela Reina nos platica sobre algunos de los retos más comunes que ha encontrado clubes de fútbol en Latinoamérica para la adopción de una cultura basada en datos. Muchas gracias. Hice la presentación en inglés, pero creo que la voy a dar en español. Igual es que, if you speak English, you can just follow the slides. I think I'm going to speak in Spanish, if that's right. We have more Spanish-speaking people. Well, there's a lot of problems, to be fair. There's many, many problems. Hay muchísimos problemas, pero creo que voy a hablar más de los que están relacionados con los datos. Un poquito sobre mí, que ya lo dijeron, entonces esto es súper rápido, pero soy mexicana, me gradué en matemáticas. Luego me fui a hacer una maestría en Inglaterra, que es donde es la tierra del fútbol, y decidí trabajar ahí un poco. Por algunas experiencias en México, fue cuando dije, necesito irme a otro país porque lo que quiero hacer con Football Analytics en México todavía no crecía bastante. Trabajé para City Football Group, que si la gente lo sabe, hay personas como Brian Prestige, Laurie Shaw, Robbie Minstry, que están bastante alto en esto de Football Analytics. Y ahora trabajo en Statswom como Customer Success. Puedo hablar un poco más de eso después, si quieren la comida o donde quieran, sobre lo que hago en Statswom. Y por ejemplo, esa foto, me acuerdo perfecto que estoy hablando con la analista de la selección inglesa femenil en la conferencia de Statswom del año pasado. Este año la conferencia también es en Wembley, por si nos quieren acompañar ahí en Inglaterra. Statswom, como ya lo mencionamos, es un proveedor de datos. Existen varios proveedores de datos, pero, bueno, obviamente trabajo ahí, pero para mí me gusta mucho Statswom. Tiene cosas diferentes. Los proveedores de datos, Statswom es datos de evento. Existen proveedores de datos de tracking, existen proveedores de datos físicos, hasta económicos, pero Statswom se enfoca por ahora en lo que es eventing. Y trabajamos con muchos clubs del mundo, con federaciones, con apostadores, muchas cosas. Y ahora sí me voy a enfocar en los problemas de los clubs. Primero, la educación en datos. Existe muy poca en México y en Latinoamérica. Las consultorías, creo que las consultorías están matando este progreso. La vieja escuela, que no cambia. El dinero. Y las expectaciones muy, muy altas. Expectativas. Empezando con la educación de los datos. En Latinoamérica, en México, y hasta en países como España y Portugal, todavía estamos un poco muy atrasados comparado con lo que es Inglaterra, que es donde más tengo como conocimiento por ahora. Hasta lo que es Holanda, Bélgica, todos los países nórdicos, ya están muy avanzados en todo esto de lo que es el conocimiento de los datos. En países como Latinoamérica estamos todavía muy atrasados. Existen algunos que quieren revolucionarse, pero todavía estamos muy atrasados. Y es porque ni siquiera quieren entenderlo. No lo entienden, no quieren entenderlo, y piensan que no existe persona que pueda ser de fútbol y analizar datos. Piensan que todavía esas personas no existen. Que si eres una persona de estadística, ingeniero en datos, no vas a ser una persona de fútbol. Y existimos. Entonces, creo que hay que empezar a cambiar eso. Desde chiquitos en la escuela sabemos que el que mejor lo hacía en la clase de deportes era el que peor le iba en matemáticas, y son cosas que tenemos que empezar a cambiar poco a poco. No confían en los datos. ¿Por qué? Porque no los conocen. Entonces, si no los entienden, no los quieren entender, no van a confiar en ellos y por eso no es algo que quieran cambiar. Ahí están asustados de modelos estadísticos, de la palabra modelo estadístico, de las palabras programación, Python, R. Están asustados. Piensan que es algo complicado, piensan que es algo que todo el mundo lo hace nada más en Inglaterra, o en países de primer mundo. Y no quieren entenderlo y bajarlo. Y métricas nuevas. ¿A qué me refiero con la calidad de datos, con los modelos estadísticos? Que si no tienen, si no saben lo que es un modelo de expected goals, de goles esperados, estas imágenes me imagino que lo van a mostrar bastante fácil lo que es. Y si ustedes lo entienden, cualquier persona lo puede entender, pero se niegan mucho a entenderlo. Pero, por ejemplo, la imagen de la izquierda es un modelo de gol esperado muy básico que te mide la distancia a la portería y el ángulo a la portería. Y ese 0.4 es 40% de probabilidad de gol. Que de 100 disparos a portería, el 40 van a entrar a la portería dependiendo de ese modelo. Si nos vamos a la imagen de la izquierda, es la misma ubicación del balón, o sea, es el mismo jugador tirando el mismo disparo, pero la probabilidad bajó. ¿Por qué? Porque hay cosas como la presión, como la distancia del portero, como un compañero de ataque, que cambian todos esos valores. Entonces, es muy diferente y los proveedores de datos hacen diferentes modelos. Y es muy importante entender todo esto para saber decidir qué proveedor de datos quieres usar, qué modelos estás usando, cómo funcionan los modelos para poder usarlos para rendimiento de jugadores. Este es un modelo de posición que tiene Stats Bomb, que es único de Stats Bomb, que se llama On Ball Value, que también le asusta mucho a las personas. Les dices, como, hay que utilizar un modelo de posición ajustado que te dice la probabilidad de tu equipo de anotar o que te anoten. Y se pierden y dicen, como no, no sé utilizar eso, no lo quiero usar. Pero es tan sencillo como decir, el jugador número 6 tuvo un acarreo de balón en su propia área. Entonces, tiene 0.001 de valor. En cambio, el jugador 9 tuvo el mismo acarreo, pero lo tuvo en el área rival. Y entonces, ese valor ya se incrementa muchísimo a 0.048 solo por la distancia de la portería. ¿A qué me refiero? No es tan complicado entenderlo. Simplemente es decir, una acción pasó más cerca a tu portería, tiene más valor. Así de sencillo. Y empezar a entenderlo un poco más, jugar un poco más, pero sin estar asustados. Esta es una visualización que hice hace mucho, cuando empecé a aprender a cómo utilizar tabló. Y, por ejemplo, en métricas anteriores que conocíamos, era disparos, pases completos, y todavía lo seguimos viendo en la tele acá en México. Es pases completados, posesión, disparos, disparos a puerta. Y ya. Y piensan que con eso ya tenemos toda la historia del partido. Cuando hay métricas que no son complicadas, pero métricas que te dicen una historia diferente. Pedri, ahorita ya lo conocemos más, pero cuando estaba creciendo, un niño de 18 años, tenía de los pases más completados de España, en la Euro, de todos los medios centros, también hay que saber definir qué comparas. tiene pases progresivos, desde los que más pases progresivos tiene, pases al último tercio, pases al área. Es de los jugadores que más está haciendo una diferencia. Pero con estadísticas normales, como disparos, asistencia, goles, no figuraba mucho. Si le das porcentaje de pases, ok, tiene 80% de pases completos, pero tampoco te dice una historia tan grande. Y ahora me voy a lo que es confiar en los datos. Es muy difícil confiar en los datos si no los entiendes, si no quieres entenderlos. Y es importante saber que la data es interesante. Creo que no está aquí, pero los que estuvieron en la plática de aquí al lado, hubo una pregunta al final y mencionaron que hay diferentes proveedores de datos, alguien preguntó sobre esto y dijo, como no importa, al final llegas como al mismo resultado. La verdad es que sí importa, importa mucho, porque no es lo mismo decir, ah, voy a fichar a este jugador porque tiene una probabilidad de gol del 50%, que eso significa que te mete goles cada dos partidos, a decir, este jugador tiene una probabilidad de gol del 13%, o sea, ya te baja muchísimo y no vas a fichar a ese jugador. Y son esos pequeños datos que te cambian. No vas a hacer una oposición del rival, decir, ah, te meten 5 goles por centro, cuando en realidad con buenos datos te das cuenta que solamente te meten uno, entonces ya no vas a fijarte en la oposición rival en los centros, haces otro modelo de juego, haces otro análisis de oposición, entonces los datos de calidad importan, importan muchísimo para las decisiones e importa saber de dónde vienen esos datos. Igual con los modelos, no, los modelos no son los mismos y están también basados en esos datos. y las consultorías. Como dije, creo que es algo que está arruinando el progreso de México, lamentablemente. Yo que estoy muy cerca de este mercado, en México queremos todo, en Latinoamérica y en México queremos todo rápido, queremos todo ahorita. Y voy a dar un ejemplo súper rápido, es los meseros en México son súper eficientes. O sea, la verdad es que en México, y me gustaría saber sobre las personas de afuera, ¿qué piensas del servicio en México? Como las waitresses, ¿cómo es el servicio? ¿Es rápido? Yo creo que, por ejemplo, yo llevo viviendo en Inglaterra casi tres años y tengo que esperarme a que venga un mesero a darme algo, no puedo levantar la mano porque se llama la educación, entonces tienes que ser paciente. Aquí en México tenemos todo así, levantas la mano y ya tienes al mesero aquí, no te gustó lo que tienes, hablas al mesero y te lo cambia muy rápido. En cambio, en Europa y en otros países no, hay que tener paciencia. Y ese es un, ahorita voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero el primer punto es que pagan doble por los datos. Tienen un proveedor de datos y luego pagan por una consultoría y esa consultoría usa ese mismo proveedor de datos. Entonces estás usando los datos doble, estás pagando por los datos doble y en lugar de contratar a alguien en tu equipo, que utilice esos datos, pagas una consultoría que ni siquiera sabes qué te va a hacer. ¿Por qué no contratan? El problema de los clubes en Latinoamérica es que no contratan a la gente adecuada. Como dije al principio, piensan que no existe la gente adecuada, piensan que todos los matemáticos, todos los ingenieros del sistema quieren trabajar en cosas de fintech, quieren trabajar en cosas de, no sé, cosas que en lo personal se me hicieron aburridas y por eso yo busqué la manera de trabajar en el fútbol. Pero si ahorita me voy, no sé, al ITAM y le pregunto a 20 estudiantes de matemáticas aplicadas si les gustaría trabajar en el fútbol, si le van a algún equipo, me imagino que, no sé, cinco me dirían que sí. Entonces, estos perfiles sí existen, los clubes de fútbol no los quieren buscar, por muchos problemas también. Pero es más fácil encontrar a alguien que te trabaje en casa, que sepa cómo trabaja el club, la esencia del club, qué es lo que le gusta al club, en lugar de contratar a una consultoría que le digas, oye, encuéntrame un buen delantero y te manden una lista con Messi, con Neymar, con Cristiano Ronaldo. Y esto es verídico, para un club de México ofrecieron este tipo de jugadores que dices, ¿por qué no mejor contrato a alguien que me lo haga bien? Reportes personalizados. Again, si tienes a alguien que trabaje adentro, in-house, que te haga todas estas cosas, es mucho más fácil tener cosas personalizadas, cosas rápidas, decirle, estás sentado al lado de ti, decirle como, ah, oye, a ver, búscame cómo está este jugador. Y creo que llega también al problema en el que existen las dos, o sea, pagan por esas personas y también tienen consultorías, entonces, los clubs mexicanos y latinoamericanos no solo gastan por gastar, por a ver qué es lo que está de moda. Y es un problema bastante grande que no deja avanzar. Y esto es nada más un ejemplo de cómo hablé de la paciencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en la segunda división, sí tienen un poco más de paciencia, pero hablando de Europa y por ejemplo la Conmebol y la CONCACAF, notamos cómo los procesos de los entrenadores son súper largos. Confían en ellos. Aunque les esté yendo mal, hay veces que confían en ellos. Justamente ahorita en esta temporada en la Premier League se han visto la mayor cantidad de cambios de entrenador, pero antes de eso se confiaba un poco más. En cambio, aquí en lo que es Latinoamérica, casi no se confía, no se les da ese tiempo, no se les da esa paciencia y es por eso que los clubes no tienen esa paciencia para construir un departamento de datos. Y la vieja escuela, que eso es con lo que más peleamos todo el tiempo. Les da miedo cambiar algo que funcione, les da miedo intentar cosas nuevas y están muy enfocados en lo que es ser biased. Decir, como no, yo he trabajado así toda la vida y quiero seguir trabajando así, no sé, voy a poner un ejemplo si a mí me gusta el Barcelona y le voy al Barcelona y me gusta mucho Messi, cuando soy un scouter y voy a ver a un jugador, me gusta que juegue como Messi. Entonces, no sé, tal vez te cierras y empiezas a solo a ver jugadores que juegan como Messi. Y es algo que existe y es algo en lo que estamos totalmente cegados y es algo en que los datos te pueden ayudar, pero no nos gusta verlo. Y la experiencia en el campo. La experiencia en el campo es súper interesante porque nos ha tocado y me han dicho de experiencia a los analistas de datos, les dicen como no, tú nunca fuiste jugador de fútbol, tú nunca jugaste de fútbol, ¿qué vas a saber? ¿Qué me vas a decir a mí de métricas si tú nunca jugaste? Y es una batalla bastante constante y bastante triste porque si te das cuenta en Europa los entrenadores ya casi no son jugadores, ex futbolistas. Ya hay gente preparada, ya hay gente que nunca jugó fútbol. En cambio, en México la mayoría de los entrenadores son ex futbolistas de la vieja escuela que te sabe esas métricas de pase, asistencia, pases completos, entonces no cambian. También hay una creencia de que es video contra datos. Si utilizo el video no necesito los datos o para qué quiero datos si ya tengo todo lo que necesito viendo video. Viendo video miles y miles y miles de horas. Y sí, como mencioné, por la vieja escuela de los entrenadores, ellos no tienen nada de educación de datos. Y la pregunta, ¿es video contra datos? ¿Por qué hay esta pelea? ¿Por qué no quieren evolucionar a utilizar los dos juntos? No es una pelea. Y los datos no vinieron a quitar el video. O sea, no va a haber ningún equipo que te diga, ah, sí, yo solamente uso datos. Todos van a seguir utilizando videos. Y como mencioné, de hecho, hay un quote de un libro muy bueno que todos estamos biased, que todo el mundo es este, vayas por experiencias que han tenido en la vida, por experiencias del trabajo, de cuando iban creciendo, y hay cosas que no vemos. Y, por ejemplo, aquí puse un radar, los radares son súper específicos de Statsbo y me gustan mucho. Esta es la primera temporada que canté, se mudó a Chelsea antes de, después de ser campeón con Leicester. Y canté, yo lo he visto muchas veces y no lo ves. O sea, si es un jugador que te hace tan bien las cosas en el campo que no te das cuenta, o sea, que está en el campo, que está jugando, pero si te vas a los datos, tiene unos datos increíbles. Y ahorita estuvo lastimado un tiempo, pero ahora que ya está de regreso, es lo mismo. Yo veo jugar al Chelsea a veces o en la selección francesa y no me doy cuenta de que está jugando, pero luego ves los datos del partido y dices como, ah, no, sí, hizo mucho. Pero son cosas por las que estás, vayas, o por cosas que a veces no te das cuenta. Y lo mismo pasa para jugadores que cuando ves un partido, no sé, dices, no, este niño va a ser Messi, o sea, juega increíble y te hace mil regates y es increíble y de vista dices, quiero a este jugador. Y cuando te das cuenta de los datos, dices, ok, hace mil regates, pero pierde el 80% de los que intenta o su completion pass es muy malo y otras métricas que dices, ok, de vista es muy bueno, pero en los datos no ayuda mucho. Y el dinero, el dinero es de los problemas más grandes que tienen los clubes latinoamericanos y no porque no lo tengan, porque no lo saben utilizar. Tenemos esta idea de que los clubes más altos como es el City, como es el Liverpool, como es el Real Madrid, el Barcelona, no sé, los equipos que ganan la Champions, todo esto, que son los únicos equipos que tienen el dinero para poder comprar todo esto y para tener equipos de miles de científicos de datos y no, es una idea súper errónea y sí, estos equipos pueden comprar muchas cosas y como dije, por ejemplo, en México hay clubs que tienen todo, o sea, tienen tres proveedores de datos, dos consultores, analistas de datos, tienen todo, no lo necesitan, pero aún así lo gastan, pero los equipos más pobres, los equipos chicos, los que no tienen tanto dinero, tienen que ser un poco más inteligentes y la mayoría de ellos y hasta hay equipos muy grandes que te dicen que no tienen dinero, pero la mayoría de los equipos chicos te dicen que no tienen dinero, no es que no tengan dinero, más que nada no saben cómo utilizarlo, no saben en dónde poner el dinero, porque hay equipos de cuarta división de Inglaterra, hay equipos de segunda división de Sudáfrica, hay equipos de, no sé, en el Estatum trabajamos de verdad con muchísimas divisiones, equipos femeninos que pagan por data, o sea, que saben que es algo que necesitan, que saben que es algo que ya está, que es necesario y es en el mercado y deciden, en lugar de fichar a un jugador estrella, no sé, compran datos, ¿para qué? Para tener paciencia, construir un, un equipo de datos in-house y poder fichar, no sé, tres jugadores después que los vas a poder vender, son decisiones. Y como dije, League Two, equipos que son clientes de Statsum, de esto es de la temporada pasada, fueron, subieron a la League One y es la cuarta división de Inglaterra, que ahorita ya están en la tercera y ahorita seguimos teniendo clientes en la cuarta división de Inglaterra y es un mercado donde cuando Statsum empezó a crecer bastante nos dijeron que no iba a poder ser, que no había dinero, pero encontramos que sí, que sí había dinero, simplemente era saber dónde utilizarlo. Esta quote que está por acá abajo me gusta mucho porque dice We have been told by our customers it would be likely, willfully choosing to be blind or losing a superpower. Si les quitas la data, una vez que empiezas a utilizar datos, no dejas de utilizarlos. No hay manera de que una vez que empiecen a utilizar datos los equipos de fútbol dejen de utilizarlos porque ya tienen ese edge, esa ventaja, esa manera de trabajar que les da algo extra y totalmente necesario. Aquí ese es un radar de Mitoma que ahorita juega en el Brighton, no sé si la gente que sigue a la Premier League lo ha visto, pero este es un radar de cuando jugaba en Japón y si los equipos chicos se están dando cuenta de esto y empiezan a comprar a estos jugadores, luego se los venden muy muy caro a los equipos grandes y de hecho hay equipos acá en México que son equipos grandes que ya nada más andan comprando jugadores que ya explotaron y ya les cuesta trabajo encontrar a esos jugadores. La data de calidad no es barata, o sea, la verdad es que no es algo que te diga si compra estatua mañana y no es barata por una razón, o sea, de verdad es un proceso de calidad bastante grande, son científicos de datos, es mucha gente que trabaja dentro para que estos datos sean de calidad y tus decisiones sean las correctas. Y con esto obviamente vamos a tener lo que es una mejor academy que es nuestras inferiores, si las puedes seguir, vas a tener mejores, puedes vender jugadores, puedes traer jugadores, entonces es totalmente necesario los datos ahora y las expectaciones, expectativas. ¿Por qué no está funcionando el Moneyball? Todo empezó con Moneyball, ¿no? Yo empecé este trabajo por Moneyball, vi la película de Moneyball y dije, ah, sí puedo juntar matemáticas con el deporte, lo voy a intentar en el fútbol. Y bueno, no sé si todos aquí hayan visto Moneyball, me imagino que sí, si no es por Sports Analytics, por Brad Pitt, porque es muy buena película, pero muchos equipos dicen, ok, ya tengo datos, ¿por qué no soy el primero de la liga? ¿Por qué no soy campeón? O ven y dicen, como, ah, este club tiene statsbomb porque este club no ganó la liga o porque este club no tiene los mejores refuerzos. Entonces, no se trata de eso, no se trata de que ya que tienes datos vas a ser el primero en la liga, no ya que tienes datos vas a encontrar siete joyas en toda Europa y nunca va a ser la culpa de los datos. Si algo, los datos te ayudaron. entonces es algo que tenemos que cambiar totalmente y fácil, las conclusiones y las soluciones es, los problemas es la educación de los datos, la consultoría, la vieja escuela, el dinero y las expectativas. ¿Cómo podemos arreglar todo esto? Creo que lo primero viene de la primera columna, simplemente la educación de los datos. Si sabemos un poco más qué son los datos, de dónde vienen, cómo utilizarlos, todo lo demás se puede arreglar. Sobre la consultoría, yo no digo que digan que no a la consultoría, a quién no le gusta nada más ir a alguna parte y decir como dame esto y que te lo den luego, luego. El problema es que, por ejemplo, trabajamos con algunas consultorías en Europa y no es consultoría que tú le pidas algo y te lo dé, es consultoría que trabaja con el equipo para ayudar al equipo de analítica de los clubs. No es una consultoría que les da reportes de scouting, es una consultoría que trabaja con los scouts, que trabaja con el entrenador. Entonces, también hay que saber de dónde vienen los datos que usa tu consultoría, las métricas que utiliza tu consultoría y para qué. Yo creo que es muchísimo mejor tener tu propia gente adentro de tu club que te ayude a crear todo esto, o sea, crear reportes de scouting, análisis de la oposición, cómo va funcionando todo. es mucho mejor si lo tienes adentro de tu equipo. Y sí, no luches contra los datos, o sea, hay gente de, no sé, muchísimos años que está empezando a aprender de los datos porque está revolucionando todo y no tiene miedo y es lo que necesitamos, que empiecen a aprender de los datos, que no les dé miedo, que cambien a lo que se está utilizando ahora, como siempre. que los datos y el video trabajen juntos no es uno y el otro, sino hay muchos equipos que primero ven a los datos y luego se van al video o hay muchos equipos que ven un poco de video y luego se van a los datos para rectificar. Entonces, como quieras utilizarlo, pero es muy importante que trabajen en conjunto. Y sobre el dinero, pues nada más escoger en dónde lo vas a utilizar. Ser inteligente en dónde lo quieres utilizar, hacer buenas decisiones y sobre tus expectativas, sé paciente. Contrata a la gente adecuada para que tus expectativas sean reales, crea procesos y cree en esos procesos, confía en esos procesos y haz las decisiones correctas. Y como al principio se mencionó, las decisiones correctas vienen de datos correctos, de calidad de datos, de personas, y de procesos. Y si todo eso lo ponemos junto, ¿qué se arregla? Justamente lo que ya dijimos, mejores decisiones para el club, transferencias, técnicos, todo lo que es para el club son mejores decisiones con mejor data. Si hacemos análisis en casa, en el club, hay un mejor entendimiento y un mejor análisis. Allocation of the budget, y si pones muy bien tus resources en donde deben de ir, vas a tener muchísimo mejor performance y mejores decisiones. Y paciencia. Creo que es algo que de verdad nos falta mucho en México, la paciencia. Y listo. Aplausos. 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 Aplausos.